Superman representa a un amigo. Todos necesitan eso. No hace falta que tengan al lado a alguien con mucha fuerza o que sea un vigilante, necesitan un amigo. Estamos en una época en la que tenemos miedo de tener contacto con el otro, donde no sabemos quiénes son nuestros vecinos, donde la tecnología nos abruma y en la que vivimos con miedo. El corazón de Superman está en dar amor genuino y saber que siempre será tu amigo. En una entrevista de 1987, Christopher Reeve definió el espíritu filosófico que le impregnó al personaje que lo hizo famoso. Empático, gentil, bueno, noble, ético, tierno, carismático, sufriente y sacrificado, ese superhéroe que venía de otro planeta redefinió cualquier historia que se vio después. Superman, de 1978, cumplió cuatro décadas y sus fragmentos siguen repercutiendo en el presente como el primer día de su estreno. Producida por Alexander Elia Salkindi y dirigida por Richard Donner, Superman fue un hit desde el 10 de diciembre de 1978, día que se vio por primera vez en un cine. Según el sitio Box Office Mojo, recaudó 514 millones de dólares, ajustado por la inflación, a lo largo de su historia con un presupuesto de 55 millones, un número alto para la época. Uno de los gastos más elevados fue el de los cachets de los tres actores principales, Marlo Brando, Jorel, y Jim Hackman, Lex Luthor, y Glenn Ford, Jonathan Kent, Papa Kent. Brando fue el que más dolores de cabeza le trajo a la producción y a sus compañeros. En un reportaje de 1982 con David Letterman, Riff contó que no había ningún tipo de comunicación directa entre el elenco y el hombre que hacía de Jorel, el padre biológico de Superman. No fue emocionante trabajar con él porque no le importó nada. Tomó los millones que cobró y se fue corriendo. Podría haber sido un verdadero líder para los que estábamos allí, contó el protagonista. Los chispazos entre el director y el productor La llegada del director al film tuvo que ver con su anterior producción. Donner venía de hacer la profecía, que había tenido mucho éxito. De acuerdo con lo que recordó el propio cineasta en una nota a The Reporter, de un día para el otro Salkin lo llamó y le dijo, «Tengo a Marlon Brando por tantas semanas y también a Jim Hackman. Tengo que hacer Superman y no tengo director, te voy a pagar un millón de dólares». A pesar de haber llegado a buen puerto con la primera parte, la historia entre ambos terminó muy mal. Donner filmó a la vez Superman y Superman 2. Según IMDB completó un 75% del film, pero Salkin tenía tantos chispazos con el realizador que lo terminó echando. Fue Richard Lester quien finalizó la secuela y la convirtió en una de las más oscuras del nacido en Kripton. Es obvio pero hay que decirlo, está inspirada en la historieta de DC Comics. A Salkin le gustaba el cómic y, por eso, pretendía estrenarla en 1978, 40 años después de la salida del primer action cómic donde apareció Superman, en junio de 1938. Mes más, mes menos, la nostalgia funcionó y el film fue un blockbuster a partir de diciembre de ese año. Bueno, las continuaciones también aportaron lo suyo. «Vas a creer que un hombre puede volar», la frase-concepto de la película. Pero su mayor inspiración fue otro héroe, el zorro. Un día, cuando caminaba por París, vi que había una película sobre el zorro. Eso me dio una noción de que sería bueno hacer una película basada en una historieta. Había leído Superman cuando era chico y, de alguna manera, la idea apareció, contó el productor, que ahora tiene 71 años, en una entrevista con Fox News. El argumento es que el planeta Krypton está a punto de destruirse y Joel decide salvar a su hijo, un bebé de pocos meses. Para eso, lo pone en una nave espacial que cruzará galaxias enteras. Cuando llega a la Tierra, el aparato cae en una granja de Smallville, un pequeño pueblo rural de los Estados Unidos. Allí, es criado como Clark Kent por un matrimonio que no tenía hijos y que le brinda el amor que ese nene necesitaba. Cobijado en ese hogar, cuando se va convirtiendo en adolescente descubre los poderes que le da el sol, vuela, lanza rayos con los ojos, tiene una fuerza descomunal, despliega una hipervelocidad y su piel es de acero. Superman significó un cambio paradigmático en el cine de superhéroes que se dio en paralelo a la saga de Star Wars, estrenada un año antes. Las dos franquicias originales tienen un punto en común, el que ideó la música fue John Williams. El tema del film es tan identificable como la marcha imperial de Darth Vader. Los efectos especiales diseñados en Superman son fundacionales. La apertura con las letras que salen de un lado de la pantalla y cruzan el espacio hacia el infinito marcaron a cualquiera que la haya visto en los 80. Pero lo increíble para el cine de ese entonces es la manera en la que vuela el hombre de acero. Ese realismo se le debió al especialista yugoslavo Zoran Perisic que inventó un sistema llamado Zoptic Process, bajo el cual se podía ubicar a Riff en relación con el contexto que lo rodeaba para poder hacerle Zumin y Zumouti que pareciera que volara en serio. Pero las desgracias y bien el elenco lo encabezaron Brando y Hackman, fue Riff el que se puso al hombro todo. A lo largo de cuatro películas, interpretó a Superman de la misma manera, más allá de las dificultades de producción de los demás films, sobre todo de la tercera y la cuarta parte. Pero tuvo un destino trágico, en 1995, se cayó de un caballo y quedó tetrapléjico. Murió en 2004, lee también revelan que Margot Kidder, la actriz de Superman, se suicidó la amante, novia, compañera de trabajo de Superman, Clark Kent era Lois Lane. Margot Kidder se metió en el rol de esa mujer valiente, feminista, brava, avasallante pero también sensible, delicada y solitaria. Luego de tocar el cielo con las manos con la película, la actriz tuvo años convulsionados, sufrió ataques de pánico, le diagnosticaron trastorno bipolar y hasta vivió en la calle a mitad de los 90. El 13 de mayo de este año apareció muerta en su casa de Living Axton, estado de Montana. Fue resultado de una sobredosis autoinfligida de fármacos y alcohol, indicó la justicia, es decir, se suicidó. Superman es el abuelo de los superhéroes. Más allá de la rivalidad entre DC y Marvel, sin el éxito de Superman en el cine, no hubiera triunfado en ninguna pantalla otro héroe salido de una viñeta, ni Batman, ni Iron Man, ni X-Men, ni Aquaman, ni Thor, ni Capitán América, ni Guardianes de la Galaxia, ni Doctor Strange, ni Flash, ni Pantera Negra, ni los Avengers. Hay una razón para entenderlo, como dijo Christopher Reeve, es el amigo que todos necesitamos.